Bien, ya estamos de regreso aquí en Paranorte, bueno, felices porque ya nos falta nada para cumplir 11 años llegando hasta sus pantallas, imagínense ustedes, estamos súper, súper emocionados porque pocos programas han tenido esa gran oportunidad y por supuesto de contar con la preferencia de todos ustedes, nuestro público fiel, ¿sí o no? No, porque ustedes sí son fieles, no como les demás, pero en fin, ahora sí vamos a cambiar de tema porque en nuestro segmento cultura educativa, bueno, vamos a contarles que el Colegio Cristo Rey realizó el primer concurso de biohuertos en todo el departamento, bueno, y sin duda esta es una muy, muy buena iniciativa para inculcar en los pequeños la cultura y el valor, esta de querer a nuestras plantas, vamos a dar la nota. Se organizó el primer concurso de biohuertos en la institución educativa Cristo Rey de José Leonardo Ortiz. Este distrito atraviesa por una dura realidad ambiental, sin embargo los docentes del plantel nacional no escatiman en esfuerzos en concientizar desde adentro el problema medioambiental. Se pone en competencia el mejor biohuerto. Exacto, los niños han venido trabajando con sus maestros y padres de familia, cada uno un espacio que se les ha dado a inicios de año y lo importante es que este biohuerto o el espacio que tiene cada grado, cada sección, le están dando de una manera sostenible, o sea, no solamente finaliza a finales de año en diciembre, sino ellos están proyectándolo para que en enero, febrero y marzo, cuando están de vacaciones, ellos puedan realizar un trabajo sostenible y estos espacios sigan recuperándose en sí y dando los frutos, dando los productos que ellos mismos siembran. Díganme, ¿cómo ha sido para ustedes el proceso de sembrado dentro del biohuerto? Un poco difícil. ¿Por qué difícil? Porque teníamos que ensayar día, noche, día, noche y sí creo que lo hemos logrado. En estos proyectos de prácticas ambientales hemos podido rescatar lo que es la creatividad y la innovación en los estudiantes. La buena práctica no solamente es un trabajo de uno, es un trabajo comprometido entre el padre de familia, los docentes, aliados estratégicos. Hemos tenido la presencia de varios sectores y el propósito en sí es que nosotros estemos formando ciudadanos ambientalmente responsables. Un biohuerto es un área donde se practica la siembra, el manejo y conducción de cultivos de hortalizas con aplicación de materia orgánica. De esta manera, los alumnos adquieren una formación ambientalista acerca de su entorno rural y natural, el cual puede servir para que tomen conciencia sobre las frutas, verduras que poseen su localidad. ¿Cuál es el beneficio de incentivar desde el más pequeño a cuidar de la naturaleza? Esto ya es un trabajo sostenible, esto es el producto de un esfuerzo mancomunado en la comunidad educativa, en donde nuestro objetivo principal es generar en el niño, desde temprana edad, el amor a la naturaleza, el amor a la tierra, el cuidado y a la no contaminación del medio ambiente. Lo importante es que el niño va de manera minuciosa viendo el proceso de cómo debe sembrar una planta y su cuidado, y de paso, en qué benefician las plantas a la naturaleza y a nuestra salud. Y de esa manera los niños a diario están pendientes, en momentos libres, sin horas de recreo, están pendientes de venir a regar, a cuidar las plantas. Un bioguerto escolar es quizás la herramienta más importante para involucrar al alumno de una forma permanente en un contacto sano y educativo con su medio ambiente. ¿Cuánto tiempo han podido ver resultados? Tenemos 25 días más o menos. ¿25 días duros de trabajo de padres y alumnos? Alumnos constante, constante, porque al inicio fracasamos, no logramos nada, se cultivó y no logramos, entonces se volvió a remover la tierra y volvimos a sembrar y hemos podido lograr. Incluso allá todavía nuestra colega está padeciendo porque no brotan las lechugas, pero tenemos un almacigo ya, que están muy pequeñitos y quiera Dios que se logre. ¿Cuál es la plantita que más te ha dificultado sembrar? Pimientos han sido muy difíciles para sembrar, ya que había que escapar mucho para que se pudiera sembrar, ya que tienen que sembrarse muy profundo si no se secan las raíces. Estos eventos, aparte de que a ellos los instruyen para que puedan preservar y conservar su medio ambiente, también moviliza a todos los actores, que son los padres de familia, los mismos docentes de ambos niveles, a las otras instituciones educativas que hemos tenido el gusto de ver y ellos van a lograr algo muy importante, que es el aprendizaje significativo, que les va a ayudar a ellos a desarrollar problemáticas, desarrollar conflictos, que a ellos mismos se les puede sobrevenir del ámbito que es justamente una problemática de que es la contaminación, la suciedad y eso no agarrea más que solamente malestares y enfermedades. Es grato poder ver que se viene trabajando la responsabilidad ambiental desde los más pequeños en edad escolar, para así poder cambiar un futuro preocupante en cuanto a cultura ambiental. ¿Cómo ha sido para ustedes el proceso de sembrado dentro del bioguerto? Un poco difícil. ¿Por qué difícil? Porque teníamos que ensayar día, noche, día, noche y sí creo que lo hemos logrado. ¿Cómo han tenido que remover la tierra? ¿Qué plantitas? Hemos tenido que remover la tierra con un palito para que así las plantas den frutos y como ven sí dio resultado el rabanito y ésta que da sus frutos. También tenemos el culantro para hacer otro rico ceviche con su capa, papita, camote. También tenemos el maíz. Por acá la granada, el pimiento morrón que ya está que brota, el pepinillo que también está que brota, la cebolla china para hacer un rico arroz con chaufa y la penca de sábila. ¿Y el espantapájaro quién lo ha hecho? Un compañero de nuestro grado, segundo A. ¿Y el polito es del director? No, es de él. El ganador de este primer concurso de bioguertos fue el tercer grado de primaria. No solo las autoridades son las llamadas a ejecutar acciones que eviten la propagación de gases nocivos, aguas contaminadas o el uso de químicos. Nosotros también podemos contribuir seleccionando la basura y a través del uso responsable de agua. ¡Gracias!